No vas a tener Pasar otra noche más Sin desaparecer Vivís con intensidad Y tu habilidad Es atraparme Bailar contigo hasta el amanecer Como si nadie nos pudiera ver Nos sobra tiempo para enloquecer Bailar contigo hasta el amanecer Como si nadie nos pudiera ver Nos sobra tiempo para enloquecer Porque tanto te escondes Ya no estás bien Tu cuerpo vive más Seguís ocultándote Pero sabes Es que Bailar contigo hasta el amanecer Como si nadie nos pudiera ver Nos sobra tiempo para enloquecer Bailar contigo hasta el amanecer Bailar contigo hasta el amanecer Como si nadie nos pudiera ver Nos sobra tiempo para enloquecer Bailar contigo hasta el amanecer Como si nadie nos pudiera ver Como si nadie nos pudiera ver Nos sobra tiempo para enloquecer Bailar contigo hasta el amanecer Como si nadie nos pudiera ver Nos sobra tiempo para enloquecer Muy buenas noches a todos Para nosotros un gran placer Estar con ustedes esta noche tocando Somos Antena Le queremos decir a todos Que se queden en sus casas Que tomen conciencia Que tomen las precauciones Y que disfruten de este mini concierto Que vamos a hacer Otro día más lejos de vos Solo tengo ganas de encontrarte Necesito sentir tu calor Escucharte respirar Ecos que me llevan donde vos Siento el poder de transformarme Sé que estás en algún lugar Sé que estás en algún lugar Sé que estás en algún lugar Brilla un poco más Brilla un poco más Navegué con la imaginación Y te dibujé por todas Y te dibujé por todas partes Y te dibujé por todas partes Y te dibujé por todas partes Tu energía hoy me visitó Siento que estás acá Sé que estás en algún lugar Sé que estás en algún lugar Donde el sol brilla un poco más Te voy a encontrar Te voy a encontrar Encontrar En una luz En una luz En una luz Música 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 Veo tus labios renacen y vuelven Leo en ti una parte de mí Y aún así te vuelvo a elegir Siento tus pasos tan cerca, llévame Veo tus labios renacen y vuelven Siento tus pasos tan cerca, llévame Veo tus labios renacen y vuelven Son tus pasos, llévame Veo tus labios renacen y vuelven Tus pasos Veo tus labios renacen y vuelven En transmisión satelital Desorbitar en una experiencia interestelar En rotación voy directo a vos Ya no queda sangre en el corazón Desactivando la realidad Sé que tu perfume me llevará Con mi visión Supersónica En rotación voy directo a vos Ya no queda sangre en el corazón Desactivando la realidad Sé que tu perfume me llevará En rotación voy directo a vos Tú a vuestra Sé que tu perfume me llevará No, no, no En rotación voy directo a vos Ah, ah, ah Desactivando la gravedad Todo se moverá En rotación voy directo a vos Voy directo a vos Desactivando la gravedad Todo se moverá Ah, ah, ah Un saludo Gracias por ver el video.